bienvenidos, saluda, 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 ok ya, ahora si bienvenidos a esta transmisión de Jueves Latinoamérica el día de hoy tenemos al tremendo Dano Martínez en la gira de Moldoferte trabajando monitores, acá, 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 a ver échale, 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 tirando placa, tirando placa, ahora si mi tremendo Dano otra vez una vez más y no esta vez, no en Mérida, no en Mérida, ahora si ya están, ya están en giro, en el otro lado, en el otro lado te acuerdas cuando hablábamos de esto, si, 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 primo que todo Dano, como se siente estar en gira pues muy bien, o sea, como que lo hemos platicado en el bus, la banda, los técnicos, que es sorprendente volver a sentir otra vez eso, la misma Mon lo ha dicho en algunos shows, en algún momento de la pandemia todos llegamos a pensar, de alguna manera la posibilidad de que esto iba a tardar mucho más en regresar o, pues bueno, a lo mejor muy catastróficamente hablando, pero la posibilidad de que quizá no íbamos a regresar pero pues bueno, no sé si alcanzan a ver tenemos un sold out más, nos ha ido muy bien, este es nuestro doceavo show, número doce llevamos como siete sold outs, nos queda un mes acá en Estados Unidos, vamos ahora para Chicago vamos, nos tocan un par de días de viaje, y Chicago, toda la costa este, y luego de regreso por acá, Texas, y luego terminamos en Los Ángeles, en un evento increíble, un festival que va a estar muy bien y ya, se acaba la gira de US, la Ferte Tour y a ver, ahora sí, cuéntanos todo, ¿qué estás utilizando para monitores? a ver, vamos a ver pues bueno aquí te han mandado muchos saludos todos aquí hola, muchas gracias a ver, cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos ¿qué estamos usando? bueno, no sé a los que hayan visto a Mon antes de la pandemia estuvimos haciendo una gira donde en el escenario habían diez personas, incluyendo a Mon eran nueve músicos y Mon ahorita se redujo la banda a cinco elementos, incluido Mon es batería, bajo, guitarra, trompeta y Mon entonces, pues eso reduce todo, ¿no? reduce el input list, reduce el output, reduce la cantidad de sistemas inalámbricos y reduce muchas cosas principalmente, si pueden más o menos darse cuenta el escenario, no hay ningún monitor de piso yo uso el side fill muy poco y a veces no lo usamos estamos muy acostumbrados a no usarlo nos gusta mucho el concepto de un escenario pues lo más silencioso posible nos ha tomado tiempo y trabajo que sea cómodo para todos eso porque yo entiendo que no es muy cómodo de repente perder la percepción de una bocina o de un amplificador de guitarra o sea, hay veces que eso como que no sé, desvía un poco la tensión del performance pero, pues llevamos bastantes años ahora sí, ya tres años casi cuatro años girando de esta manera y al día de hoy ha sido súper cómodo estar funcionando de esta manera sin monitores de piso sin amplificadores de guitarra todo viaja en dos kempers la guitarra de Mon viene por un kemper la guitarra de Sebastián viene por un kemper y todos los demás instrumentos acústicos pues son cada uno en su taja directo no hay amplificador de bajo tampoco y a niveles de sistemas inalámbricos pues estamos utilizando los Sennheiser es que tú estás muy alto perdóneme dale, dale sistemas Sennheiser inalámbricos de monitoreo EW300 tenemos ocho sistemas cada uno de los músicos tiene su propia mezcla tengo una mezcla de invitados porque en la gira no solamente están de opening act sino están de invitadas la flor de Toluache tienen una intervención en el show con nosotros esta es la mezcla que les damos a ellas cada una de ellas tiene un belt pack un body pack la mezcla de mi staff y la mía mi mezcla porque mi flujo de trabajo ahorita les explico por qué hay una mezcla de staff y por qué hay una mezcla de dano porque el flujo de trabajo que tenemos en monitores es un poco pues es una combinación de varias cosas que fui cachándole a varios amigos es interesante esto échale, échale ahí te va la forma en la que yo lo hago y por qué lo hago es usamos un radio es muy común en las producciones traer radio pero una vez que empieza el show y una vez que estás en el escenario si traes puestos los audífonos no oyes el radio si te quitas un audífono para oír el radio oyes demasiado ruido de lo que está pasando y pierdes la comunicación del radio y se vuelve un poco un caos entonces lo que hacemos es que yo meto el radio a la consola entra por un canal como si fuera un micrófono y le hago una mezcla con un volumen diferente de los canales de comunicación porque si enfocas aquí tenemos el tollback de Sebastián que es el director musical que es un micrófono que solo escuchamos nosotros ese micrófono no sale al PA tenemos el Command que es el tollback de Mon te voy a enseñar el micrófono este micrófono de Mon bueno, el que usa Mon ya está puesto allá pero este es el spare mic tiene un botoncito aquí muy interesante que se llama Command es el Command cuando Mon nos quiere dar una instrucción ella pica este botón y habla en el mismo micrófono y es otro canal de comunicación que solo escuchamos los que estamos en audífonos y el radio entonces toda esa mezcla de canales de comunicación yo tengo una mezcla para el staff que ellos escuchan mi cue y esos canales de comunicación y si yo de pronto quiero dejar de escuchar el radio yo por eso tengo otra mezcla porque yo me tengo que concentrar en lo que está pasando el show y a veces en el radio se comentan cosas de iluminación también por ejemplo de repente Joel puede estar aquí en el show y Mon nos dice una instrucción de cambien la luz o dirijan la luz a otro lado o lo que sea entonces esa instrucción tiene que llegar a tacho entonces al nosotros tener el radio en los audífonos no tienes que pasar esta situación de que te quitas el audífono para oír el radio todo está aquí nunca te quitas el audífono y todos los que estamos en el escenario estamos viendo la situación de todo lo que pasa cuando Mon nos quiere dar una instrucción o cuando Mon le quiere dar una instrucción a la banda de brinquense esta canción o vamos a hacer esta canción en vez de esta eso sucede en una instrucción aquí y todos nos damos cuenta porque Diego por ejemplo le estaban chiflando al gusto se le da no porque Diego por ejemplo Diego que es el Guitar Tech por ejemplo él si de repente es una canción que no estaba en el set list y él oye que es tal canción él inmediatamente agarra la instrucción y puede agarrar la guitarra acústica o la guitarra eléctrica o lo que sea porque por ejemplo Mon ya no usa esa set que está aquí enfrente es de flor de toloache pero en cuanto quitan lo de flor de toloache Mon no usa ningún pedal ella enfrente de ella todos los cambios de sus efectos de guitarra se hacen fuera del escenario y si pues la superficie una de mis superficies favoritas de mis consolas favoritas es la CL5 la Yamaha estoy muy acostumbrado a ella al sonido todos los músicos parecen estar muy contentos con el sonido que también muchas veces es bien importante eso sobre todo en monitores porque los que terminan oyendo ese resultado son ellos no tanto yo los que tienen que sentirse cómodos con el sonido son ellos entonces pues la CL5 la hemos hecho funcionar y ya van cuatro o cinco shows de esta gira en donde ya prácticamente el show camina solito ya no tengo que hacer casi nada de cambios y nada es un input es un input es un input muy sencillo de 39 canales la batería el bajo el departamento de Sebastián que son sus guitarras el departamento de secuencias el departamento de las guitarras de Mon acordeón trompeta los canales de las invitadas que son las flores de Toluacho la voz de Mon el esper la voz de Seba la voz de Rulo la voz de Lonati y los canales de comunicación y tantana no hay más truco que eso a ver algún reto en esta gira algo que nos quieras contar algo raro raro exótico excitante pues mira esto muchos de los que vean el canal me van a entender porque estas son cosas que solamente a nosotros se nos hacen excitantes 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 cachondas como dices no la verdad es que es muy padre encontrar un flujo de trabajo entre todo el crew y entre la banda incluso donde te desgastes lo menos posible ¿no? vienes a una gira de seis semanas de veintitantos shows y tienes que cuidar mucho el mantener la energía lo más limpia posible que no sea un desgaste los montajes que no sean un desgaste los sound checks que no sean un desgaste los desmontajes porque entonces empiezas a quemarle la gasolina a todo el mundo y si ha sido muy padre darnos cuenta que nuestro flujo de trabajo ha ido mejorando cada show en donde al día de hoy ya montamos muy rápido prácticamente en hora y media estamos ya haciendo line check el sound check ya tarda veinte minutos yo a mis escenas ya no les he hecho nada de cambios ni entre el sound check ni entre el show más que algunos volúmenes de dos cosas Mon ya no viene a hacer la prueba de sound check porque pues como muchos de ustedes saben ya es público ya es próximamente a ser mamá ya está embarazada entonces estamos cuidando mucho eso también o sea es uno de los lineamientos principales el mantener a Mon lo mejor posible en cuestiones de su energía que no se desgaste tanto porque está embarazada y está dando una gira embarazada entonces para todos nosotros para la banda para los técnicos también empujar a que el flujo de trabajo sea así de eficiente para que Mon pueda salir del camerino agarrar el micrófono ponérselo sin ir salir y cantar y no enfrentarse con casi ningún problema pues eso la neta es o sea te deja al final de la noche dices ay a huevo hicimos bien nuestro trabajo dame una preguntita rápida cuáles son los in-ears que están utilizando porque no están utilizando parlantes campeón que in-ears están utilizando EW300 de Sennheiser no son viejitos ya hay una generación nueva los G4 los EW500 y ya va a salir próximamente una generación nueva ya le van a llegar a la onda de lo digital no se han funcionado perfecto esta es la primer gira lo tengo que reconocer esta es la primer gira que me meto al mundo del WSM que es el software de management de coordinación de radiofrecuencia no lo había hecho en software porque todo lo puedes hacer en el hardware todo lo puedes hacer esa coordinación de RF hay una manera sencilla de hacerlo a través del equipo pero ha sido una chulada trabajar con el software porque es mucho más asertivo y es mucho más en contra de pendejadas eso siempre es bueno siempre es bueno si a ver y estos cuáles son a ver cuéntanos cuéntanos y audífonos yo eso si es una cosa de chile mole verde y pozole yo estoy utilizando los CTM500 Clear Tune Monitor los E Elite 500 son de 5 drivers 5 vías Montra y Aurita los UE11 Sebastián Aracena está utilizando los gracias amigo el bus saluda 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 el bus García vente 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 para acá también nuestro todo asistente de todo estamos en vivo estamos en vivo desde Wave Latinoamérica perdón ya saqué un gol de la marca pero no se vio una pregunta ahorita con todos los protocolos que tiene que haber limpiezas de micrófonos la importancia de eso que no estén pasando ese micrófono de uno a uno cada vez aquí de hecho en la tienda de Gus en el departamento del señor García tenemos toallitas wipeys con las que siempre minutos antes de que Mon cruce esta parte del escenario yo le entrego el micrófono a Joel con una toallita para que Mon la agarre y Mon sea la última persona en agarrar su micrófono antes de ponérselo cerca ella lo limpia y si hemos sido muy cuidadosos con eso hay lugares en Estados Unidos hay estados y ciudades donde no está tan estricto el uso del cubrebocas nosotros hemos hecho toda la posibilidad para que sea para venir a la gira como si si fuera muy estricto el uso del cubrebocas entonces nosotros no nos quitamos el cubrebocas en todo el show de hecho este invento también fue a causa mira esa cosa importante porque así ya no te está jalando la oreja esta madre y con el INIR era imposible cuando te empuja esta madre y traes el INIR puesto la primera noche de la gira fue así de no no entiendo qué pasa nada más para los que no entendieron lo que hacía pasar le pones otro pedazo de liga y así pues ya te anda jalándolos está buena esa muy muy buena buen tip para monitoristas en pandemia pero también la importancia de limpiar los micrófonos y las cápsulas los micrófonos los limpiamos siempre con wifi siempre traemos siempre hay gel y además eso sí la verdad pues sí en Estados Unidos seguían mucho con estos protocolos en todas las esquinas cada 10 metros todo hay una botella de clor bueno es de clor pero es alcohol pero falta el fabuloso falta el fabuloso ah no pues aquí está ahí está el fabuloso pero sí hemos sido muy cuidadosos con este tema todos los micrófonos los limpiamos ahí está Diego Diego saludo Diego stage manager de la gira de la Ferte Tour pues bueno vamos a platicar una cosilla más porque en 15 minutos empieza el show de las abridoras de Flor de Tolvache tocan increíble tocan increíble búsquenlas es algo que vale mucho la pena escuchar es un proyecto muy bueno y pues ahora me va a tocar a mí hacerles monitores en la gira porque vienen toda la gira con nosotros no están en el mismo bus que nosotros obviamente ellas traen su propia manera de transportarse pero vienen toda la gira con nosotros son las 7 sí no pero ya son las 8 ahora sí es que el reloj dice 7 de la noche todavía no vamos a empezar pero hazme otra pregunta o no sé si alguien tiene preguntas pues yo nada más para aquí están diciendo Luis dice que se enseñe la mezcla y tus procesos por favor pero pues la mezcla de quién de Mon ¿de Mon? ¿de Mon? si no no ok no hay ningún mira no hay ningún truco bueno no no es un truco solo me ha tomado tiempo entender la estructura de ganancias de esta consola para poder operar de la manera más óptima posible porque pues Mon proyecta muy cabrón vocalmente entonces podría ser muy fácil si no conociera yo mi equipo podría ser muy fácil que yo pierda una estructura de ganancia nominal y entonces empezaría yo a ver distorsión por todos lados y rojos en el INIR o rojos en un medidor de la consola y yo soy paranoico de ese tema entonces he construido mis maneras de mezclar de tal forma que siempre dejo mucho rango dinámico en mi mezcla como no estamos compartiendo en esta gira Benito está usando la consola que hay en casa le ha tocado usar Maidas le ha tocado usar Soundcraft le ha tocado usar ahorita está usando Digico le ha tocado usar de todo yo estoy usando mi propia superficie por todo lo que te platico de que es muy neurálgico para nosotros este o sea este universo de aquí parte todo entonces quisimos conservar lo más que se pueda el núcleo para que las demás puntas no sean tanto problema yo controlo mis propias ganancias mis mezclas siempre las dejo con un poco de rango dinámico por lo que te decía si quiero empujar algunas cosas un poco más no me gusta cavarme ese rango dinámico entonces siempre en mi mezcla lo que va a estar más arriba que cualquier cosa es la voz de Mon y el shader no se ha movido de menos 5.75 desde hace como 6 show lo único que me la paso vigilando es y ya me puse un poco de acuerdo con Mon que cuando ella sienta que la banda le está ganando un poco que ella suba su bodypack y yo le bajo a la banda para que ella controle el umbral del nivel de su voz y yo no acabarme el rango dinámico y ella domina perfecto el tema de mover su bodypack y de darme una instrucción en el audífono es bien fácil para ella decirme bájame la banda y se voltea y sigue cantando lo que más me la paso vigilando es esta página de las secuencias porque como Sebastián Aracena tuvo que armar un show de muchos discos o sea están tocando de volumen 1 están tocando de tornasol están tocando de la trenza están tocando del norma están tocando del 6 y ya están tocando del nuevo disco entonces las secuencias todavía tienen variaciones en contenido armónico no tanto en volumen sino hay secuencias que traen metales hay secuencias que traen pianos hay secuencias que traen cuerdas hay secuencias que traen un chorro de percusión entonces es lo que más me la paso vigilando y por eso mi staff o sea Diego Gus y Joel ellos escuchan todos mis movimientos ellos van oyendo lo que yo hago entonces yo en el show me la paso en la mezcla de Mon todo el show a menos que Nati me pida algo me cambio a la mezcla de la Nati muevo lo que me haya pedido Nati y regreso a la mezcla de Mon y ese es mi constante yo me la paso monitoreando el 80% del tiempo la mezcla de Mon y cuando tengo que hacer algún cambio me voy a la otra mezcla y ya perfecto pues Dano mucho mucho gracias por invitarnos por acá nombre Benito pues está en front of the house pero a Benito si lo agarramos el día de hoy para que nos dé un tour de qué es lo que está haciendo en front of the house o si no lo vamos a tener que agarrar en Tucson si quieres ver por último si quieres ver el proceso vocal de Mon que tiene digo esta consola está muy padre tiene algunos juguetitos que me han servido mucho y de hecho mira no he consumido ni siquiera el DSP completo esta herramienta me ha salvado la vida con la voz de Mon o sea ese ese compresor multibanda funciona perfecto con voces y con la voz de Mon me vino increíble porque yo de esa manera puedo controlar cuando ella se va a melodías con un pitch más alto su carga energética en frecuencias está más hacia el rango medio agudo y no comprimo lo que no quiero comprimir y de esa manera es que he podido mantener el fader de la voz de Mon sin moverlo varios shows porque de alguna manera esto está funcionando un poco como automatización un poco en cuestiones de la mezcla no lo comprimo mucho no me gusta ver números así de 15 dB de compresión son 3 dB 4 dB en algún pico de repente veo que baja 6 dB y regresa y si estoy comprimiendo más que eso entonces significa que Mon está cantando más fuerte o que mi ganancia del preamp debería de bajar un poquito entonces yo todo el tiempo me la paso monitoreando que mis compresiones se comporten igual que toda mi estructura de ganancias de salida hacia los indios se comporte igual que las sensibilidades de todos los micrófonos se comporten igual y eso es como mi trabajo o sea mi chamba es hacer que ellos escuchen bien yo en el soundcheck que eso también también lo aprendí a la mala en el soundcheck me voy al escenario como monitorista y tener y tener un in-ear y tener la posibilidad de moverte de tu consola creo que ayuda mucho más que solo quedarte aquí porque aquí escuchas una cosa muy distinta a la que oyen ellos ahí a pesar de que estés en audífonos pararte en el escenario y sentir lo que lo que se suma del PEA adentro del escenario te hace entender lo que pasa muchas veces con los cantantes que te dicen es que oigo todo muy grave súbele a la voz súbele a la voz y tú estás aquí como monitorista diciendo no mames ya no puedo subirle más a la voz si te paras en medio del escenario te das cuenta que hay una suma acústica de frecuencias que se le están que le están afectando al final de cuentas a la mezcla entonces sirve mucho que en el soundcheck te pares en el escenario y te pongas al lado de cada músico a ver qué sienten ellos y qué escuchan ellos ahorita ya hemos establecido mucha comunicación con Benito donde en el soundcheck yo me paro en el escenario y si yo noto una frecuencia que se siente en el escenario de más le digo a Benito oye bájale a 100 Hz en el PEA tantito ándale ahí está perfecto a veces la misma Nati nos dice ay oigo como medio rara tal nota del bajo le decimos a Rulo a ver toca esa nota qué frecuencia es Benito no pues 80 ah córtale en 80 y cortamos tantito y entonces funciona todo mejor como para mí funciona ellos tocan mejor eso le ayuda mucho a Benito porque el performance de ellos es de la manera en la que la canción debe de sonar y eso ayuda mucho también a que Mon tenga un performance adecuado en las canciones de solo guitarra necesitamos bastante detalle para que Mon pueda interpretar como son las canciones y si no estoy yo pendiente de esas cosas de pronto es cuando empiezas a ver shows donde el artista se quita el audífono y empieza a voltear a la consola y empieza a generar una distracción y se rompe como la energía del show entonces ese es como realmente nuestro trabajo como staff todo que todo que no pasen segundos donde nadie entienda que está pasando porque pasa mucho a veces es que ya le dije pero no vino y no me oyó y no me vio tratamos de evitar todas esas esos desmadres en show pero pues de eso se trata esto perfecto pues mi tremendo Dano tienes ya casi empieza el show ahora sí así que Dano mil mil gracias por otra transmisión con nosotros eres un duro parte de la familia de Wey's Latinoamérica muchas gracias muchas 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 gracias por el seguimiento hasta acá y por las tortillas no es que espérense cosas importantes se enterarán publicarás las fotos me trajo tortillas salsas papitas de mes no es un mambo hay que consentirlos o sea diría Sebastián Aracena se la mamó sí pero pues ahora sí es que lo importante es la comida en los pubs que es lo que más extrañas mientras estás ahorita las salsas wey las salsas no hay o sea sí hay pero no o sea no es México o sea México en cualquier puesto de tacos donde te paras hay una buena salsa pero ya la tienen pero ya la tenemos ya la tienes un mes de salsas eso es lo que en realidad importa las salsas el mes de salsas pero bueno mi tremendo dono muchas muchas gracias y ahora sí los dejo amigos escuchemos para que vean bye 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 no 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 no